Saben, dudé mucho de hacer el episodio de esta semana y les voy a contar por qué. Estuve en Miami por trabajo, creo que les conté el episodio anterior que iba a Miami, estuve en Miami, la idea era grabar desde allí, pero llegué el domingo a la noche y el lunes y el martes ya no podía hablar. Hoy tengo la voz mucho mejor, esto que están escuchando es la versión casi casi normal de mi voz de todos los días, porque tuve un kilómetro, me agarró un cambio de temperatura, que de pronto uno va, bueno, vos vas a Miami, Miami me fijó, la temperatura estaba bien, no me llevé mucho abrigo, empecé a mis reuniones, iba y cuando volví, bueno, vuelvo caminando, me agarró un cambio de frío, hace un frío polar en Miami del orden de los 40 y pico grados Fahrenheit, que es como 2 o 3 grados Celsius, o sea, hacía mucho frío, me agarró la garganta y no podía hablar, sumado a que tenía un montón de reuniones en un lugar lleno de gente, entonces forzásla, bueno, era como, viste, cuando se junta todo para que te pase esto, bueno, me pasó esto y dudé, pero dije, ¿saben qué? No dije, ¿saben qué? Mentira, pensé yo, sí, dije, ¿saben qué? ¿A quién le hablas, boludo? No, yo pensaba, junté mi producción, nadie, junté mi producción y dije, escúchame, si la pasó bien y me hace bien y mis compañeros oyentes que escuchan esto semana a semana van a entender y tampoco es que escuchen esto por mi voz angelical, sino porque es divertido hacerlo y a mí me divierte mucho, así que aquí estoy esperando tomarme el avión para volver a Los Ángeles en esta Miami fría, 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 me traje malla al pedo, ¿viste? Me llevo malla, nada, nada, mucho frío, pero aquí estoy empezando este episodio, el 123, desde lejos, y claro, ¿cómo no vamos a empezar el episodio 123 o 184 o 1 sin escuchar esta canción tan linda? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Max Goldenberg, no se los dije antes, pero me presento. Hola, soy Max Goldenberg y esto es un podcast hermoso que tiene nombre, tiene apellido y se llama Desde Lejos. Desde lejos he venido, solo buscando... Ay, no puedo cantar nada. No, 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 y si no lo encuentro yo aquí, ¿Dónde voy yo? Qué linda, qué linda canción, me encanta. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, qué buena canción, no me cansa, ¿sabes qué? No me cansa. ¿Sabés de esas canciones que algunas te cansan? Bueno, nada, esta no me cansa nunca, la escucho y todas las veces me pone feliz. Oh, si no querés, déjalo, te regalo mi corazón. Yo escucho mucho esta canción, la tengo, ya se las conté varias veces, pero lo tengo en mi... en el Apple Music, tengo la canción grabada, guardada en mi teléfono, y tanto la escucho, sobre todo cuando estoy medio bajón, y a veces me pasa, por ejemplo, ahora, que estoy solo acá en Miami, después de una semana, mucho trabajo, muy cansador, todo muy cansado, la voz, forzando la voz los últimos días por trabajo, esperando que se haga la hora para ir al aeropuerto y volver a Los Ángeles. Entonces, este momento cuando escucho esta canción me pone de buen humor porque es genial. Por más que le meta flautita. No sé, venido, qué buena. Solo buscando tu amor. Y si no me encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Sí, el tipo se va para otro lado. No me da bola, me voy. Mientras caminaba por las calles de Miami esta semana, iba escuchando canciones que a mí me gustan y que en general uno no las escucha. Por ejemplo, las de Cristian Castro. Cada momento azul como el amor. Y pensaba qué canciones son esas que vos escuchás y que podés hacer la coreografía, aunque no tenga una coreografía oficial, que las podés actuar. Viste que hay canciones que uno puede actuar bien. Por ejemplo, bueno, Azul es genial. Casi todas las de Cristian Castro. Algunas de Luis Miguel también las podés actuar muy bien. Lluvia, que no le pidas a la lluvia. Si no estás aquí, vete. No me acuerdo. O las de Luis Miguel también son buenas. Algunas de Pimpinela. Y en general las canciones más grasas son las que mejor se pueden bailar. Las de las bailantas son geniales. Actuar, eh. Actuar. Me refiero a que, viste, cuando vos estás bailando en un casamiento o en una fiesta o donde sea, estás bailando y ponen algunas canciones y vos dices, ¡Uh! Y ahora te puedes... ¿Cómo es la de Luis Miguel? La puta madre. No me lo puedo acordar. Eh... Que uno las puede actuar muy bien. Las actúas de punta a punta, viste. Eh... No le pidas a la noche. Me pidas a la lluvia. O sea, que no me amas. Esa también. Bueno, hay un montón. Y empecé a escucharlas. Empecé a escucharlas. Hice en mi cuenta de Instagram, arroba goldenmax. Ahí me pueden encontrar en las historias de Instagram. Yo tengo como mi propio canal de televisión, viste. Como que hago mi yaucito loco ahí. Y... Eh... Y canté... ¿Cuál es la canción? Que es un juego que hago bastante. Usé la de Cristian Castro y es espectacular. Eh... Azul... No, dice el Lloran las rosas. Lloran las rosas. El vacío va subiendo. Tengo ganas de hacer con mi hija Camila, que está estudiando cine. Eh... Teníamos ganas de hacer unos videos actuados por mí, dirigidos por ella. Haciendo como videoclips de este tipo de canciones. Que puede estar muy divertido. Prepárense porque estamos organizándolos y ella se pone las pilas. Es la directora. Yo me entrego. Viste, hay que hacer desnudo. Me hago desnudo. Eh... Y está muy bueno. Es muy divertido. Muy divertido. Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo pronto. Y les voy a pasar el link. Obvio. 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 En todas las redes sociales soy goldenmax. Eh... Arroba goldenmax. En Snapchat. Ahora lo volví a usar, ¿saben? Volví a usar Snapchat porque tiene los mejores filtros. Entonces hago las boludeces en Snapchat ya que estoy ahí. Lo subo, lo descargo y lo subo después a... A... ¿Cómo es? A Instagram. En Twitter algunos también. En Twitter algunos también. Eh... A ver. Espero que me estén volviendo la... Esto es realidad de 100% real. Aguérdenme un segundo. Ahí vuelvo. Esto va a ser... Usted va a ser un segundo pero me está volviendo la puerta de la habitación. A ver. Ahí vengo. Bueno, acá estoy, acá estoy. Le dejé ver la musiquito un cachito solo para que parezca que... Que... Que pasó un tiempito. La verdad que podría haber puesto stop. Bueno, estoy... Eh... Nada. Tenían que hacer cosas. Me quejé ayer. Les voy a contar. Estoy acá en el hotel. Hace frío, ¿no? Entonces pongo el coso del heater como es, la calefacción y no me llega a calentar bien. Entonces le pedí una frazada más y no me trajeron entonces me quejé. Viste. Lo que sí no hay que pedir room service ni café ni nada porque me lo van a gargajear me van a poner las bolas dentro del café. Pero en el camino mientras puse stop y me pedí con el tipo y no sé qué busqué la canción de Luis Miguel. Vamos a escuchar la canción de Luis Miguel. Me quedé pensando y es una bomba, chicos. La escuché de punto a punto. Es increíble. ¿Están listos? Vamos a bailarla juntos. Vamos a interpretarla juntos. ¡Ahí va! Mira, no hay forma de que en un casamiento, fiesta, velorio, barmibá, bris, lo que sea, circuncisión, que vos escuchás esta canción y no decís ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por más que estés cansado, ¿eh? Es una canción de Luis Miguel, sí, se llama Ahora te puedes marchar y es tremenda. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Ya empezamos, ya empezamos, la canción es una bomba, bomba atómica. Búsquenla, escúchenla, no puedo más de la garganta. Escúchenla, se llama Ahora te puedes marchar, bájenla entera y escúchenla después. Pero ahora vamos a interpretarla un poquitito porque ya larga con un reproche. ¿Entendés? Ya larga como si me hubieras dicho siempre la verdad. O sea que ya, ya nos hace, ¿viste? Empieza y ya nos hace sentir que el tipo fue engañado y justamente, vamos a ver. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Si me hubieses amado cuando te amé, si me hubieses atendido el teléfono, si me hubieses cargado la chica, se ve, se ve que Luis Miguel intentó, le estaba enamorado, sincero, había abierto su corazón pero a ella no le correspondía. Entonces eso es jodido a mí, la historia de mi vida, chicos, si a Luis Miguel le pasa, ¿qué me queda a mí? Mirá que nivel de despecho, ¿no? Porque Luis, yo le digo a Luis, no le importa, ¿entendés? Le dice, si no supiste esto, no pudiste esto, no mantenías el teléfono, no me amabas, no supiste amar, ¿sabes qué? Ahora te puedes marchar, ahora. Lo que no me queda claro es que si ellos cortaron y la chica volvió cuando él era famoso o si le está cortando en este momento, si con esta canción le dice, mira, si no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto, ¿sabes qué? Andate, me parece a mí. Igual él tiene sus fundamentos, ¿entendés? Tiene, él es una historia de vida, él sabe lo que le pasó y se lo va a decir de punta a punta. ¿No me crees? Vamos a ver, escuchá. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Ah, no, 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 ella lo dejó, ella lo dejó y él tuvo que hacer un esfuerzo porque él la deja, él lo deja, perdón, perdón, no, no, ella lo deja a él, eso quise decir, él se pone mal y hace todo como un resumen, nada, vos no me quisiste, vos no me amaste, vos no me supiste llamar, ¿sabes la cosa que hice? Teniendo que olvidarme sin saber por qué. Ah, y viste, y de pronto le suena el teléfono a Luis Mi, ¿y quién era? Ah, ¿viste? Ah, no, flaca, ahora venís, ahora, me decís, no, Luis, ya cambié, ya cambié, ya cambié, no, 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 ¿sabes qué? Le va a decir Luis Miguel ahora a continuación, ¿sabes qué? Yo puse todo en la balanza, todo lo bueno y todo lo malo, ahora vos te fuiste, me decís que cambiaste, ya querés volver, ¿sabes qué? Chirusa de cuerta, ¿sabes qué? Ahí tenés, es el sueño de todos, ¿no? Como diciendo, algún día vas a volver, me estás rompiendo el corazón, ¿sabes qué, hija de puta? Algún día vas a volver y cuando vuelvas, ¿sabes qué te voy a decir? Andate, no, no quiero, no, 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 bueno, es Luis Miguel, no tiene una fila de 10 kilómetros de chicas, pero no importa, él le dice, si no supiste, no, ¿sabes qué? No, y no solo eso, te voy a decir otra cosa más. What, frená, what, ya, what, no me salen los agudos porque estoy afónico, what, no puedo, pero ¿qué? ¿cómo? Ya tengo, o sea, ya la reemplazó, ¿entendés? Luis Miguel, ya la reemplazó, idiota, le dice la mina, fíjense esto, es increíble, porque empieza la canción mal, el mal, el despechado, el triste, porque le dice a la chica que le dio todo y ella no supo valorar lo que tenía, básicamente, y se fue, y ahora me llamás que querés volver, no, ¿sabes qué? No, aléjate de mí, no, 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 ya tengo con con que me, y además, como ya está agrandado, ¿viste cuando estás agrandado? Y ya en el envión, le dice de todo, escuche, tremendo Luis Miguel, y el tipo tiene una grande marca cañón, ¿entendés? Le dice, ya no hubo nadie como ya, que te dio esto, no hubo nadie, que la pasó, que te hizo, que te cuidó, y yo también cambié, papu, ya está, ya está, se acabó, se acabó lo que se daba, ya está, ¿entendés? De despechado a despechador. Qué gran tema, gran tema de Luismi, este, ahora te puedes marchar, que en realidad le dice a la mina, aire, ya está, ya me, ya está, ya está, ¿viste? Pasó de ser un genio, de ser un chico roto, un chico roto, un chico lastimado, a uno que dice, ¿sabes qué? Yo también cambié, y ahora ya no te quiero más, tomátelas, y se va. Gran canción, se la recontra, super archi, mega, recomiendo para que la bailen y la canten, hay coreografías por todos lados, es muy buena para actuar, esta canción. Y hablando de actuar, saben que nosotros acá en, desde lejos, tenemos nuestra campaña de recaudación de fondos, se llama, no, tenemos una campaña en un site, un sitio web, que se llama patreon.com, el otro día, aquí en Miami, charlé bastante con muchos creadores de contenido, y me sorprendí que muchos lo usan, que básicamente Patreon, es una plataforma donde ustedes, pueden de alguna manera, dar plata, para los creadores de contenido favoritos, ¿no? En este caso, yo, nosotros, Max Goldenberg, desde lejos, entonces armamos una página que es, patreon.com, barra, Golden Max, donde les explico de qué se trata, pero básicamente, es un lugar donde ustedes, pueden pagar episodio a episodio, es una vez por, pagan al final del mes, ¿no? Y pagan, no sé, yo le puse un dólar por episodio, son cinco dólares por mes aproximadamente, que no es nada, en cualquier lado del mundo no hay nada, cinco dólares, acá en Estados Unidos es poco, pero en Argentina, en Uruguay, en Japón, en Alemania, donde escuchan este podcast, no es nada, cinco dólares por mes, y ustedes es como que se vuelven super fans, ¿no? Son patrones, son sponsors de este podcast, que lo hacemos con tanto cariño y con tanto esfuerzo, imagínate cómo tengo la garganta, que no puedo más, lo que me arde la garganta, muchachos, y ustedes lo escuchan, y todos los meses, episodio a episodio, van pagando, algunos pueden pagar lo mínimo que puse yo, que es un dólar, o pueden editar donde dice uno, ponen el precio que quieren, y a muchos de ustedes, se los agradezco siempre, de verdad, y de corazón pusieron algunos cinco, uno puso diez, doce, una cosa de loco, gracias, gracias por estar ahí, entonces si vos estás escuchando esto por primera vez, esta no es mi voz habitual, espero que el próximo episodio de 124 ya esté recuperado, pero además te digo, entra a patreon.com barra goldenmax, que ahí, ahí pueden poner su donación, y como contraprestación, prestación, contraprestación, así se dice, lo que hacemos es publicamos primero, antes que en ningún lugar, en ninguna otra plataforma, ni en Spotify, ni en iTunes, ni en YouTube, ahora estoy subiendo estos también a YouTube, ni en YouTube, ni en ningún lado, donde se escucha habitualmente, ni en ninguna aplicación de podcast, donde escuchen esto, lo escuchan antes, en patreon.com, esa es una, otra, subo contenido, toda la semana voy poniendo cositas, para que ustedes lo vean, exclusivamente para Patreon, estamos armando algunas otras cosas, que queremos lanzar durante este año, que solo vivan en patreon.com, para que ustedes, que son los que apoyan este podcast, con su dinero, que tanto les cuesta a algunos, algunos ganar, tengan algún beneficio, esa es la palabra, beneficio, así que ahí está, gracias, era eso, que les quería decir a Patreon, porque me di cuenta que no se los había dicho, con esto de Luis Miguel, y de las canciones para bailar, y todo eso, me puse lasca. Che, si te tengo que ser sincero, Mati, nunca en mi puta vida, vi Buffy la casa vampiro, y tenemos un montón de mail, de pibes, que nos piden que hablemos, de Buffy la casa vampiro, yo no tengo ni idea, de qué hablar, igual, qué tan complicado puede ser, yo tampoco la vi, pero, no sé, queremos, o sea, la realidad es que, salieron tantas películas de vampiros, después de esto, la de Twilight y demás, que seguramente, es todo lo mismo, o sea, desde, Bela Lugosi, a Christopher Lee, hasta los vampiros de, de Twilight, no, nadie inventó nada nuevo, o sea que, improvisamos, y salimos. Sí, no sé, porque, nosotros pedimos, nosotros pedimos, no sé, manden, 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 y mandaron un montón de Buffy, es una verga, o sea, no sé, no sé qué es, qué sé yo, tampoco pagan, así que si pagaran, los de Patreon, bueno, los de Patreon hay que mandarles, les voy a mandar un mensaje, diciendo el perdón, eso es lo que garpan, pero todos los ratitas que no ponen, que los de Patreon elijan de qué vamos a hablar, bueno, es que algunos de Patreon me mandaron, me mandaron lo de Buffy, pero a ver si miren, bien, disculpen y no sé qué, bueno, no importa, la sanateamos, esperá, pongo grabar, después, sí, igual, hagamos un silencio, y yo mando, la, el Simpson, lo saco, lo saco a la mierda, total, ¿tiene Simpson esto? ¿Cómo es? Buffy, 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 te quiero, Buffy, 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 esa es la versión, ahora, no sé si viste, no sé si viste que ahora está de moda en Argentina, la canción del Papa, que están todos hablando, y acá la tocamos mil veces, ¿la de que vive el Papa? ¿En serio? Sí, me mandaron muchos por Twitter, me escribieron diciendo, Golden Max, ¿viste la canción que ponemos? Ahora vienen todos, bueno, esperá, ahí voy a poner la canción de Buffy, listo, va, ah, no, no, me vuelvo loco, con esta serie, Mati, es una serie, espectacular, es de las mejores, de las mejores del mundo, es muy divertida, es desopilante, o sea, es una comedia, que mezcla el terror, con las artes marciales, el romance, el melodrama familiar, es única, no había, no había algo parecido en la televisión, hasta que llegó, vos vos ves ahora todas las películas estas de Twilight, toda la moda de los vampiros, empezó, empezó con Buffy, si, es increíble, es increíble, espera, espera que me está, bancame un cachito, me está suena el teléfono, perdón, perdón, esta es una desproligida, pero bancame un cachito, ¿qué está llamando? ¿HMRpert? ¿para que también hable de Buffy? Esperá, a ver, ¿escuchás ahí vos? Sí, sí, ah, porque el otro día no se escucha nada, hola, hola, ¿qué? ¿Emanuel? ¿Sos vos? ¿Hola? Se cortó. Te reconocí la voz, sí, se cortó. Ahí está, ahí está, ahí está. Emanuel, ¿me escuchás? ¿Dónde está este pibe? Lo voy a cortar y lo voy a volver a llamar, porque, bueno, antes de decir con Buffy, se supo que no va a quedar en el All-Star Game, entonces lo quiero llamar por Loser, espera. Sí, salió una nota hoy, todavía no la leí, la escribió, que la escribió él en La Nación. Sí. La Nación es el libro de Argentina, diciendo que bueno, que muchas gracias, no me lo merezco. Él no se lo va a merecer. Ok, me está diciendo que lo llame a otro teléfono. ¿Cuánto teléfono tiene? Yo tengo un solo teléfono. Bueno, es que yo no sé Ginovini, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, ahora sí anda. ¿Hola? Sí. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Emanuel? De acá desde lejos, Max Goldberg con la voz rota y Matías Hiler desde Argentina. Uh, Matías Hiler también está al aire en nuestro primer encuentro. Estoy, mano, ¿qué haces? Se pone, te pregunto algo. Estoy mirando la cara, porque estamos haciendo con, estamos haciendo con video y empezó todo a transpirar el boludo. Se puso todo rojo. No pasa nada, Matías, no pasa nada. Sí, estoy acá en San Antonio descansando y nada, pasándola bien. Escuchame, pasándola bien. Vimos, estamos justo comentando sobre Buffy, la casa vampiros, una serie que nos encanta y que nos vuelve loco. Y hablando de casa vampiros, me acordé de vos cuando le pegaste una trompada a un murciélago y se armó quilombo y te dije, lo voy a llamar. Muy bien, muy bien. Daba, daba al tema, porque la serie no la vi en la vida. Ni siquiera la crucé haciendo zapping, me parece. No, es que es para, sí, nosotros somos fanáticos. Sí, las vimos todas. La verdad que ustedes son fanáticos de cosas que no se pueden creer algunas. Escuchame, Manu, ¿le podés decir a Matías que él no me cree, no me cree que vos y tu esposa son fanáticos de Matías Hiler? Matías Hiler es la única razón por la que igual escuchamos desde lejos. Vos sos anecdótico, Max. El que le da el valor agregado, la chispa, es Hiler. Así que somos grandes seguidores acá en Texas. Está en shock, está en shock. Mirá, no habla, es buenísimo. Ahora es momento de hablar de Bitcoin, hablar de todo porque no habla el boludo. Escuchame, estoy superando. No lo pudimos ver en acción en su show, pero no faltará oportunidad. Sí, es muy bueno, es muy bueno el show de Mati. Te juro que, bueno, vamos a armar un día, o sea, se explota todo, ¿no? Pero vamos a armar un encuentro porque quiero que Matías Hiler haga el bailecito. Si los de Patreon nos dio mucha curiosidad cuando lo trataste de explicar la otra vez lo del bailecito y encima dijo que, si no me equivoco, que conquistó a su mujer con eso o fue con el canto. Cantando, cantando. Ah, cantando, el baile no fue. Si no, la cantaba con el baile, pero me da curiosidad. Ah, pero ahora que me doy cuenta vos no lo escuchás a Mati, o sí? No, no lo estoy escuchando. Ah, acá le estoy hablando, yo solo te digo, qué bien que lo escucho, porque tengo los auriculares puesto, qué pelotudo. Digo, qué raro que no le devuelve una, boludo, qué amargo. Digo, mamá, no puede ser tan amargo. está realmente mudo. Y bueno, igual no es que metió un montón, pero déjame ver cómo... Espera, espera, Mati, no hables, porque, ¿sabés qué? Tengo el micrófono, ¿te acordás que te conté justo ayer, hermano, que si vos enchufás el audio sale por los auriculares y no por los parlantes? Bueno, me está pasando lo mismo. Esperá que voy a probar hacer algo que... ¿cómo hago para sacar esto por los parlantes? Un segundito, yo sé que esto es tiempo real. Y la gente estará escuchándonos a los dos, ¿no? Al tres, ¿va? Sí. Sí, 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 todo graba bien. Igual no está diciendo nada más que no puedo creerlo y se saca la transpiración, ya no está aportando nada, te oízo. Está todo transpirado. Espera un minuto, a ver si toca acá un segundito, ¿eh? Es que hace calor acá. ¿Cómo? Esto se edita, como siempre. Sí, ya sabés. A ver, habla, Mati. ¿Me escuchás? Ahora sí, pero un minuto, un minuto, creo que tengo que hacer una cosa rara, pero lo voy a hacer solo porque están ustedes dos. Espera un minuto. A ver, habla, habla, Mati, un cachito. Acá. ¿Habla? ¿Estoy? No sé, no soy un perro, ¿hablá? ¿Y qué crees que ladre? No trabajo bien bajo presión. Ahí lo escuchás, Manu, vos. Y creo que es más fácil decodificar un jeroglífico. Es que sí, escuchame. Vos, producción desde lejos, cero. No, bueno, que surgió todo último momento, chicos. Quería darte una sorpresa, Matías, y justo en Mati, nunca me atiende, entonces me jugué a que no me atienda. Espera que... Me agarraste en un momento de total intimidad, te imaginarás dónde, entonces ahí respondo enseguida. Ah, mirá, mirá que bien. Ahora ya no, ahora ya no. Ya salí. Ya salí. Bueno, yo voy a ser así, voy a ser intermediario porque esto no anda. Dale. Porque si no, nos vamos a volver locos todos. Cuidado con lo que decís. Espera, esto y voy a decir exacto lo que dice Mati, esto es un kilombo, ¿qué está pasando? Bueno, Emanuel, podemos hablar de, ¿se puede hablar de la votación fallida? detrás de eso, ¿cómo hablar o no? De lo que quieras, ¿eh? ¿Qué crees que te cuenta? No, 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 nada, no, vimos que lamentablemente, ¿viste? Lamentablemente, nosotros desde, con mi cuenta de Twitter, como influencer que soy, empujé, 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 empujé la votación y bueno, me alcanzó hasta donde me alcanzó, te pido mil disculpas. Bueno, vi que llegaste a un millón ochocientos mil retuits, así que fue realmente un éxito, Max, sos más influencer de lo que pensabas. Sí, le di con todo, le di con todo, pero bueno, este está justo, vos jugás una posición que hay otros que juegan bien también, entonces, no, se hubiese jugado, no sé, cuál es la posición, yo no conozco las posiciones del básquet, pero, vi los que estaban compitiendo contra vos y son todos buenos. No, están, están bastante bien Harden y Curry, así que vamos a dejarles el privilegio de participar, eh, a ellos. Ahora, escúchame, si, si te llaman y te dicen, no, vení, viste que están diciendo todos que bueno, que quizás hay una ventanita para que te llamen. No, no hay ninguna ventanita, Max. Bueno, está bien, está bien. Un tipo de ventanita. Bueno, capaz que, bueno, está bien, está bien. Yo, yo porque acá los de Patreon.com, viste que, que no vamos a empujar todo, si no hacemos un, un Patreon barra, Manu Sinovili. Sí, para mandarme a dónde, no sé, pero bueno, hagamos. Bueno, Matías, si le querés decirle algo, yo te transmito, porque él te escucha igual, Manu, pero nada. Mandarle un abrazo enorme. Te mando un abrazo enorme. Sabés que estoy, estoy buscando por todos lados el libro que. Habla más rápido. ¿Qué libro escribió? Estoy buscando. No sé, hay un libro que, que leí en La Nación, que alguien escribió una, biografía suya. Dice que hay una biografía tuya, Manu, y que escribió, que le leyó La Nación. Ok. Está agotado, no lo consigo. Está agotado, bueno, pero eso te cuento, Amazonasio, Pipu, se fue a Italia, volvió. Se fue a Joder Vázquez. Sí, se fue a Joder Vázquez. Escúchame, cada vez que hablo me dicen, no sé, porque yo tengo a mi vida, Joder Vázquez. Bueno, ya está, ahí tenés la biografía, ¿qué querés saber? ¿Qué tanto, boludo? ¿Qué tanto? No hay tanta magia. Ah, no sé, no sé. ¿Hay una biografía oficial? No, oficial no, hay dos o tres, ahí dando vueltas, y tengo buena onda con todos los que las escribieron, pero ninguna, digamos, me puse yo a analizarme y a hablar de mi infancia, y de mis éxitos y fracasos y todo, se simplemente escribieron en base a entrevistas que hemos hecho, no sé, hay cosas que he dicho en mi vida, le han hecho un compendio y lo publicaron. Ah, ok. Bueno, o sea, básicamente, se viene la biografía. Dice que va a leer Mati, la oficial. Dice que va a leer Mati esa y que él quiere hacer la biografía oficial. No, yo no. Cuando termine mi carrera, mi floreciente carrera, ahí nos sentamos y evaluamos la posibilidad. ¿Tienes dotes de escritura de la mano o los suyos son otras artes? Dice si, ¿escuchaste la pregunta Mati? Claro, porque le hablás encima, vos tenés que callarte. Dice que sí, vos también escribís, básicamente. Yo escribí cuando era chico, de hecho escribí una novela cuando tenía 12 años, después me di cuenta que lo mío era la música. Dice que escribí una novela cuando tenía 12 años, pero se dio cuenta que lo suyo era la música, el baile y las canciones. Bueno, Emanuel, muchas gracias por tu tiempo, no te quiero molestar más porque quiero que me atiendas otro día también, entonces te voy a dejar que te limpies. Escúchame, cuando... Bueno, porque él es un humano también, sí chicos, hace caca como todos. claro. Yo me cago. Sí, tal cual, ¿entendés? Todo dice, ay, ¿cómo decir? Sí, el tipo caga, escúchame. ¿Qué opinás de ese tic que tiene la gente que cuando termina de cagar chequea? ¿Qué espero encontrar? No, no es lo mío, no es lo mío, yo no, no juzgo, ¿eh? No juzgo porque dicen que en base a la textura y la estética de lo que acabas de dejar, explica muchas cosas de cómo estás de salud, pero no es mi caso, así que no sé de chequear. Ah, mira, mira, dice Matías Iler que él también, que él tampoco chequea, ¿viste? Para él quiere buscar similitudes con vos, dejate, me dice, chupame a ella, ¿qué tipo, boludo? Es decir, hace dos minutos me dijo, me dijo, hablemos de cuando chequeamos la caca, y ahora como decís eso vos, es un botón, es un botón, es un botón, no se puede creer, te juro que me indigna, boludo, a veces me indigna. Bueno, Emmanuel Shinobili, que es el primero de los ganadores, porque quedó segundo en el voto del coso de las estrellas, que queda mejor en inglés, ¿no? All Star Game, queda mejor que el juego de las estrellas, es como el mar del plata, en enero. Yo imagino, el juego de las estrellas es, viene Pichicampana hoy, ¿entendés? Es como que se llama entonces. Bueno, nosotros en Argentina, lo teníamos cuando estaba yo, y lo seguimos teniendo, es el juego de las estrellas, y habitualmente se llama el plata, así que, y habitualmente va Pichicampana también. Así que, has acertado, genial, genial. En todas sus dimensiones. Ok, ok, bueno, me acabo, o sea, uno ha sido menos, donde puedo ir en el país, para reputir todo. Manu, te mando un abrazo enorme, gracias. Bueno, un abrazo para vos, Max, para Matías, para los que están escuchando, y sigan entretenidos hablando de Buffy, la caza vampiro, que creo que este capítulo lo voy a saltear. Chao. Chao. Viste, Sonso, viste que él quiere ser amigo tuyo, estuvo averiguando para comprar un parrio, le iba a poner Hiler al perro. Él es como, como te quiere, te quiere, te quiere, te quiere porque no te conoce, es como que cae simpático, que es simpaticón. Claro, ahí está el tema, porque no me conoce, pero bueno, es lo que yo le digo, es lo que yo le digo, vos te emocionás porque no lo conocés, te deja agadegar, pelotrío, me dejaste agadegar. está bueno porque ya sabemos que, más o menos dentro de 10 años, cuando se retire, va a poder escribir, se va a sentar a escribir la bibliografía, entonces. Sí, sí, y vieron que hace caca, vieron que hace muchas cosas, yo lo conozco, hace caca, hace todo. Bueno, ¿y qué botón vos diciendo? Yo tampoco chequeo, yo tampoco chequeo, ¿qué botón? Yo no sabía, no sabía de qué estabas hablando. La gente hace caca, hace caca en general, se limpia la cola, y mira, mira lo que dejó, mira ahí el coso, a ver cómo está la situación, cuántos choricitos hizo. No, no suelo tener ese tipo de análisis escatológico. Escúchame, te quiero decir algo, ¿sabes que yo tenía un amigo, cuando era más chico en la secundaria? ¿Y ya no tenés más? No, ahora tengo cero amigos, y tengo conocidos, nada más. Lo que te decía es, tenía un amigo cuando era en la secundaria, que tenía un solo, ¿cómo es? cuando haces las cosas bien, o sea que yo no hago nada. Un solo don, que era, vos le decías, un número, del uno al siete, ocho, y el tipo iba al baño, se caca, y te juro de tu verdad, y cortaba, cortaba los cosos, y te dejaba tantos choricitos, como vos le pedías. Y vos después ibas a verlo. Íbamos, y decíamos, voy a cagar, a ver, tres, y volvía, tres, seis, seis, entonces no sé, tenía un don con el culo, o sea, imagínate cuando le hagan, ahora que debe tener mi edad, el flaco, cuando le hace el análisis de próstata, cierra el culo, le deja medio dedo adentro. Bueno, hablando de dedo adentro, hablando de meter dedos adentro, y de cosas así, situaciones anales, Buffy la casa de vampiros, es una serie que a mí me encanta, ya te lo dije, me vuelve loco, la vi siempre. Recuela de toda esta tendencia, de vampiros, y hombres lobos, todo empezó por ahí. Escúchame, siete temporadas, en ABC, CBS, NBC, Fox, ¿qué querés? ¿qué querés? Siete años, siete años duró la serie. Una cosa de locos. Sabés que al principio, se rumorea, esto no está comprobado, es algo, tras bambalinas, que claro, cuando querían, vamos a hacer una caza a vampiros, démosle algún poder, entonces pensaban, qué poderes necesitaba para cazar vampiros, habían pensado, en que tuviera superaliento a ajo, para poder respirarle encima a los vampiros, y los desmayaba, pero después se dio en cuenta que, desmayaba también a la gente normal, se deben haber basado, se deben haber basado eso en mi esposa, cuando se levanta a la mañana, que te hace, y ya, ¿sabés qué? Te mata vampiro, te mata dinosaurio, yo le siempre le dije, es un tema de la familia, y ella es de los primeros, porque, te tiró un dinosaurio, y yo, a dinosaurio, pum, listo, se extendió a los dinosaurios. Bueno, te digo que, Buffy la caza a vampiros, escúchame, serie nominada, cazaban vampiros, cazaban vampiros, cazaban criaturas, y demonios, y tenía muchos amigos ella, porque tenía, los Scooby Gang, se llamaba, que eran sus amigos, cazaban vampiros, y de ahí vino Scooby Doo, después escúchame, nominada a un Emmy, Globo de Oro, ganó tres Emmys, tres Emmys, vos decís, escúchame, ¿qué te pasa? ¿entendés? Como que, es tremendo. De hecho, de hecho, te quiero decir algo, se armó un lío bárbaro, entre los críticos de televisión, porque la academia, decidió hacer un evento, para celebrar, a celebrar, un homenaje a la serie, después de que terminó el 2003, y se armó un lío bárbaro, y dije, nada, ¿cómo parece? Pero te acordás, eso estaba en todos los diarios, vos y yo, lo comentábamos en su momento, cuando, en 2003, cuando, cuando decimos, cuando salió, porque, no, no conseguimos entradas para el evento, queríamos ir. Sí, se hizo en el Gran Rex, creo que estaba esa, y era como, fue el año que se empezó a pichear la serie, de Javán Mechamá. No, 2003, no, era justo cuando terminaba, eh, Dawson's Creek, entonces, como, otra vez, eh, en Hispanoamérica, y Latinoamérica y demás, se llamaba, Buffy la Casa Vampiros, y en España se llamó, Buffy Casa Vampiros, sin la, claro, mirá vos, es reinteresante, ese, bueno, estoy disatado, ya vi, leíto, lo voy a leíto abajo, es un guirón muy largo, en España, para, en España, era Buffy Casa Vampiros, Sí, te lo acabo de decir, prestarme atención, porque vos tal vez ya estabas viendo, en Estados Unidos no, en Estados Unidos era Buffy, The Vampire Slayer, sí, The Vampire Slayer, Slayer, de ahí vino Harry Potter, bueno, vino un montón, la verdad que, fue el principio de todo, fue una serie muy linda, a mí yo la veía siempre, 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 pero ahora la veo, cuando tengo los DVDs, acá mira, acá te muestro los DVDs, eh, originales, firmada por, el creador, Josh Whedon, que ahora, ahora creo que Josh Whedon, Josh Whedon, Josh después, se dedicó a vivir de regalías, no, no, bueno, él, él después de Buffy la Casa Vampiro, le fue muy bien, y vende, eh, algodón, ¿cómo es eso? espuma, algodón en la plaza, ¿viste eso que hacen vueltites, hacen una nube, ah, sí, que lo comes y desaparece en la boca, le va muy bien eso, y manzanas acarameladas, vende en Palermo, lo vieron, eh, porque quiere, ah, ¿se mudó a Argentina? sí, sí, estuvo, casado con, con una chica, allá y se fue a vivir para, para allá, o sea, bueno, pará, ahora que estoy mirando, lo que dice este muchacho, fue co-guionista de los Avengers, toda la serie de los Avengers, le fue re bien, ludo, Batman, Batman, Justice League, todo hizo, hizo todo, estoy mirando la videografía, y encima, y encima encontró tiempo para vender manzanas acarameladas, pará, pará, escuchame lo que hizo, guionista de Buffy, de Vampire Slayer, y después hizo, Rápido y Furioso, Waterworld, Toy Story, Alien la Resurrección, X-Men, todos hizo Thor, Capitán América, First Avenger, eh, estoy diciendo las que, las que fueron famosas, The Avengers, Thor, la segunda parte, In Your Eyes, Capitán América, ahora está tirándose a Chanta, hizo la Liga de la Justicia, en 2017, y ahora, para 2018, está haciendo, se vendió de Marvel a DC, sí, y después está ahora haciendo, Bad Girl, eso solo en cine, y en televisión hizo, guionista de Rosanne, Parenthood, Angel, Firefly, The Office, director de varios episodios, ¿sabes quién te echaba, boludo? Angel, Angel es un spin-off, de Buffy, claro, Buffy tenía, hay uno que es medio demonio, que parece que es bueno, un demonio bueno, estaba bien vestido, la de Smoky, claro, y creo que después tuvo su propia serie, duró cinco años más, pero bueno, yo ahí ya dije, ya tengo bastante con Buffy, no podía ver también Angel, sí, pero en Latinoamérica, la que también, la que también está actuando, es Alison Hannigan, que es, la que después está en How Much A Mother, How Much A Mother, la pelirroja, es la mejor amiga de, de Sara, de Buffy. Mirá, qué bestia, qué linda serie, bueno, me alegro que hayamos podido satisfacer, las necesidades, sí, véanla, no sé dónde, pero véanla, la pueden encontrar, la pueden encontrar, nos pueden comentar algo, porque a lo mejor hay algunos detalles, que se nos escaparon, de la serie, recién, lo dudo, lo dudo, porque nosotros somos muy fanáticos, bueno, Mati, fue medio, fue medio accidentado, recordar, cuál fue el capítulo que más, para, cuál fue el capítulo que más te gustó, ay, es que son tantos, sería muy injusto que elija uno, pero me parece que, en la novena temporada, con el tema del feminismo, la trayectoria del héroe, héroe, citánato, la redención, el sacrificio, no sé con qué quedarme, la bella y la bestia, no sé, hay muchos, hay muchos, hay muchos, son siete temporadas, Max, no, pero hubo una novena temporada, estoy mirándola acá, novena temporada, que parece, saltaron, saltaron directo, de las siete a las nueve, no, porque en el cómic, es así, te voy a explicar, porque vos sos, me querés agarrar en offside, y el que no la vio fuiste vos, vos estás hablando del cómic, claro, algún día hablamos del cómic también, porque también, yo el cómic, tengo todos los números, ¿vos querés que te diga de la serie, cuál es la que más me gusta? Yo creo que, creo que cuando incorporan, creo que fue la sexta temporada, que incorporan a The Dark Willow, me parece que esa parte estuvo muy bien, muy bien, porque tenía muchos poderes. El capítulo, el capítulo que los padres de ella se divorcian, es esto durísimo, y que justo va a hablar con la amiga, y la escucha, y le cuenta todos los problemas, y nada, y ahí medio como que, medio como que, el novio no la entendía, y ella no se sentía que el novio la acompañaba, en un momento tan difícil, y ahí empezó a entrenar, para poder cazar vampiros, con más efectividad, ser más rápida, pero bueno, sí, es verdad, es muy dura esa parte, sobre todo porque después la amiga se queda con el padre, que la encuentran, ese episodio fue tremendo, cuando se llama Discovery, o algo así, no me acuerdo, Discovery, que entra Buffy, viste, que entra y estaba el padre haciéndole el culo a la amiga, pero fue tremenda esa, dice, papá, ¿qué haces? Tomá, vampiro, vampiro, viste, el tipo la quería, la quería disimular, el tipo, le decía, hay un vampiro, hay un vampiro, y se le está rompiendo el culo a mi amiga, hijo de puta, tremendo ese, ese fue muy polémico también, bueno, Mati, Mati, muy lindo, muy lindo grabar, tengo la garganta a la miseria, a la miseria, gran película, eso apunté, no me di cuenta, hoy estoy impecable, acordate el otro día lo que era, hoy estoy para cantar, quiero que hablemos, en el episodio próximo, no hoy, las guayas, ¿qué dije? tengo la garganta a la miseria, las guayas, ah bueno, eso no fue tan grave, tan grave, que el otro día que fue que dijo, y con esto me despido, mi hija de 7 años dijo, no, perdón, mi mujer dijo, estamos hablando, no sé que estamos hablando de un post, no me acuerdo que dice, sí, me la comí toda, y desde la habitación, mi hija de 11 años le grita, das guayas y se pade un poquito, se fue a la mierda, y sabe cómo se la comió, escuchame, la semana que viene, no esta semana, la semana que viene, me encantaría que hablemos, de la serie The Sinner, que es una miniserie, que ya la terminé, y además se vienen, se vienen los Oscars pronto, bueno, tenemos un montón de cosas que hablar, pero esta semana, la verdad, este episodio, este martes son las nominaciones de los Oscars, martes 23, sí, se dan a conocer las nominaciones de los Oscars, así que, se te entrecorta, se te entrecorta, estaba escribiendo que es este, que te corta, pero ahí está, bueno, Matías, gracias, gracias, es un gran, gran episodio, hoy casi, el día que Manu Shinobili, conoció, se llama así, este episodio se va a llamar, acuérdate, le voy a poner el título, el día que le cumplimos el sueño a Manu Shinobili, conoció a Matías Isla, yo soy así, soy como una especie de Julián Weich, pero con buena onda, no como Julián que siempre tenía mala onda, hasta pronto, tiene re buena onda Julián, bueno, dale, yo lo conozco a Julián, Julián me lo he cruzado con Voxoven más de un show, es muy buena onda, bueno, bueno, se ve que, se ve que, me dijo igual que no quería hablar en el podcast, si, si, como Jerónimo Rauch y Diego Torres que prometiste, y bueno, se termina, se termina, que lindo, como me gusta sorprender a la gente, gracias a Manu, por atenderme el teléfono, en general no me atiende, así que gracias, gracias, en unas semanas muy raras, que es cuando, se definió esto del All Star Game, vieron que toda la gente, yo le hacía chiste, porque, jodo, que soy un boludo, pero le hacía chistes, porque, votaron un montón, un montón de gente alrededor del mundo, para que Manu esté en el All Star Game, que es ahora, en febrero me parece, aquí en Los Ángeles, aquí digo en Estados Unidos, no aquí en Miami, sino aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero no llegó, no llegó, quedó segundo, ahora dicen que capaz que lo invitan, pero bueno, no ganó, pero no importa, no importa, ha sido una temporada genial, un beso enorme a Manu, a su familia hermosa, que tiene, a Mani también, a Migaza, a Migaza, y Mati, la ver que se puso, te juro que usted lo tendría que haber visto, todo colorado, pero se puso todo rojo, rojo, rojo de la emoción, y al final no pudimos hacer que hablen entre ellos, pero quedó lindo, quedó lindo, Buffy y la Casa Vampiros, gran, gran, gran fanático somos nosotros, Buffy y la Casa Vampiros, nos encanta, bueno amigos, amigos, 45 minutos van a ser de este episodio, el 123 desde lejos, yo tengo que ir a callarme la boca, porque me arde, tengo fuego en la garganta, vine a tocarme la puerta hace un ratito también, porque me tengo que ir para el aeropuerto, y volver a Los Ángeles, a ustedes les digo gracias, si escucharon hasta acá, muchas gracias por el aguante, que semana a semana estoy feliz, feliz de hacer, la verdad que me levantaron el ánimo, mi amigo bajón, pero me levantó el ánimo a hacer este lindo episodio, desde lejos, para todos ustedes, mi nombre como siempre, como siempre, claro, no cambia el nombre, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max, en todas las redes sociales, donde quieran me pueden encontrar, me escriben, si no, entran a goldenberg.soy, y ahí adentro de ese sitio, están todos los links, donde pueden escuchar este podcast, en YouTube, Spotify, Google Play, TuneIn, cualquier aplicación de podcast, AudioBoom, en todas las dos estamos, así que nos pueden escuchar, donde quieran, cuando quieran, de la forma que más tienen ganas, por eso, como siempre les digo, pasenla espectacular, que la vida sea una fiesta, pero de verdad, no quiero decir que es así responsable, cuando digo esto, quiero decir, que la pases espectacular, que la pases genial, que te escuches a vos, y que si tenés que cambiar, que te escuches a vos mismo, eso, no, porque si vos sentís que hay algo que hay que cambiar, cambialo, así te lo digo, cambialo, movete a otro lado, que estés mejor, porque la vida es tan corta y una sola, hay que disfrutarla y pasarla bien, posta te lo digo, te lo digo de verdad, nos encontramos en el 124, claro que sí, ojalá que tenga mi voz de regreso, y si no voy a hablar así roto, pero voy a hablar, ¿saben por qué? Porque ustedes se lo merecen, y este fue desde lejos, un podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más, cerca, claro que sí, adiós, te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo, a ver todo esto, yo acá, y en el décalo, dice, te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, ¡Arriba México! Si no quieres, déjalo